Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez fui mal hecha atrás Después de todo fui a decirte que no Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora me doy cuenta que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas, he perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar No sobra tanto espacio si tú no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Estación Tantas noches en vela aferrado a mi almohada Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo Ahora es cuando te pierdo Vuelve, que sin ti la vida se me va Vuelve, que me falte el aire si tú no estás Vuelve, nadie ocupará tu lugar No sobra tanto espacio si tú no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va No sobra tan solo engagerar tu lugar Gracias.